Hola amigos de Un Nuevo Día, hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy importante, vamos a hablar de la dispareunia. ¿Qué significa la dispareunia? Significa tener dolor en la intimidad, tener dolor al tener relaciones sexuales. Son todas esas mujeres que de pronto dicen, no quiero estar con mi esposo, no quiero estar con mi pareja porque me duele. Y quiero recordarte una cosa, así como el amor no debe doler, tampoco debe doler el tener relaciones sexuales. Es importante que entiendas que cuando tú tienes dolor al tener relaciones sexuales, algo está funcionando mal. ¿Qué puede estar pasando? De pronto podemos tener problemas de inflamación en la vagina, de pronto podemos tener una irritación en la vagina, de pronto podemos tener una infección. ¿Qué debemos hacer? Mirar cuáles son los síntomas que tiene la mujer además de ese dolor. Muchas veces además del dolor puede haber ardor, puede haber esa sensación como de que algo te está quemando allí. O de pronto puedes tener un flujo, un flujo que puede ser blanco, grumoso, abundante y que pueden ser hongos. O en algunas ocasiones puedes tener un flujo que de pronto es amarillo, que es verdoso y que puede ser por infecciones bacterianas. Algunas veces podemos tener infecciones por gardenela, por trichomonas, que son enfermedades que puede tener la mujer y que de pronto no se está dando cuenta. En algunas ocasiones ese flujo se acumula dentro de la vagina y de pronto algún día sale, pero de pronto no sale y la mujer no se da cuenta. Cuando una mujer está teniendo intimidad con su pareja no tiene por qué estar doliendo. Si está doliendo algo está pasando, puede haber resequedad en la vagina. Generalmente esa resequedad la podemos ver en mujeres que son un poquito mayorcitas. Esas mujeres que generalmente tienen más de 48 o 50 años, esas mujeres que de pronto están entrando en su etapa de menopausia, se disminuyen las hormonas y la vagina se reseca. Pero en algunas ocasiones podemos tener mujeres que tienen una fuerte inflamación en la vagina y esa fuerte inflamación en la vagina puede ser producida porque hay infecciones. Infecciones que muchas veces son por hongos. Los hongos producen algo que se llama vaginitis, es decir, una inflamación de la vagina. Al tener la mujer dolor, algo me está diciendo la vagina, no estoy bien. Pero en algunas ocasiones podemos ver que también la mujer puede tener dolor en las trompas y es cuando la mujer tiene relaciones sexuales y dice, me está doliendo como la parte baja del abdomen. Es lo que llamamos una enfermedad pélvica inflamatoria. Quiero decirte que cuando hay una enfermedad pélvica inflamatoria, la gran mayoría de veces hay infecciones. Hay infecciones que se han metido en esa parte de las trompas y que están produciendo mucha inflamación. Hay una bacteria que se llama clamidia, que ella generalmente produce mucho dolor, mucha inflamación en todas las trompas. El sexo no debe doler, así como el amor tampoco debe doler. Por eso, si tú estás teniendo dolor, al estar con tu pareja, algo no está funcionando bien. De pronto puedes tener una infección y es el momento de que acudas a tu médico, a tu ginecólogo, para que revise qué es lo que está de pronto sucediendo. Cuando una mujer tiene dolor al tener relaciones sexuales, es porque la vagina generalmente está muy inflamada. Es porque de pronto algo no está funcionando bien. Quiero decirte que la vagina es como un acordeón. Se estira y se encoge. Recuerda, por ahí salen los bebés. Entonces, no tiene por qué tener dolor la mujer cuando tiene relaciones sexuales con su pareja. Cuando tenemos dolor, tenemos que mirar qué está pasando. ¿Hay algún problema en la vulva? O sea, los labios mayores o labios menores. ¿Hay algún problema en la vagina? Que hay una irritación, una inflamación, hay peladuras. Algo está pasando. En algunas ocasiones, inclusive, algunas mujeres que están en la intimidad con su pareja, de pronto tienen una actividad un poquito brusca y esto produce peladuras, rasgaduras en la vagina que pueden terminar produciendo mucho dolor. Pero te recuerdo, no tiene por qué doler el tener relaciones sexuales. Cuando una mujer tiene dispareunia, o sea, dolor durante la relación sexual, debe ir donde su médico, debe ir donde el ginecólogo para que la revise. Algo muy sencillo, simplemente introducir un espéculo, mirar qué pasa y dar un tratamiento adecuado. La gran mayoría de veces no es realmente un problema muy grave. Y con solo ir donde el médico y mandar algún tipo de medicamentos, vas a tener una vida sexual muy, pero muy bien. Búscame en todas mis redes sociales como Fidel Plata. Escríbeme y dime qué tema te gustaría que tratemos. Y recuerda, aprópiate de tu sexualidad. Tú decides.